bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y en esta ocasión estamos siempre con don joven en rancho el esmeralda y en esta ocasión mostrándoles ya les mostramos novias hoy vamos con toretes ya saben muchos de ellos son con fertilización in vitro y bueno hay don joven para las descripciones de algunos para que ustedes sepan las especificaciones y así puedan llamar a continuación los dejamos con el vídeo esperamos que lo disfruten acá tenemos un toro es el 07 sobre 2 es de fertilización in vitro el padre de él es zanzado en una vaca mustang un animal muy profundo con buenas características de un toro lechero buen desarrollo tiene ahorita 15 meses de edad para alguien que quiere genética de la mejor ahí lo tenemos disponible cómo pueden hacer para poder tratarlo ¿cuál es el trámite? comunicarse conmigo y llamar al 60 22 24 98 y ya hablar ahí del del negocio exacto también pueden contactarlo en el facebook o en tiktok como rancho la esmeralda pueden seguirlo por ahí así en cualquiera de esas redes ahí se pueden comunicar conmigo como les repito es un animal con una genética de la mejor porque zanzado es el toro que bueno el mejor toro que hay hasta la fecha en en la raza guir el animal de este toro pues imagínese tiene 15 meses y el desarrollo que lleva es bastante excelente y aparte hijo de buena madre una vaca hija de mustang y se le ven muy buenas costillas bien separadas buen prepucio unos buenos testículos bien desarrollados pecho amplio otro detalle bien importante aquí es con mucha mansedumbre ahí está el torito disponible y estos otros que van asomando un joven pues ahí hay de diferentes líneas este acá tenemos este que vemos acá es el 10 61 sobre 1 él es hijo de poliedro tiene una vaca y hija de jaguar allá vemos el 379 sobre 1 ese es hijo de astrofip de cabo verde y estas novillas don joven estas novillas son media sangre ellas tienen una mezcla son hijos de vaca holtentura con un toro cenepol 17 8 9 20 23 23 20 23 23 24 24 ¡Gracias! 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 Acá tenemos el toro 63 sobre 0 Este es un microbrasil puro Ahí lo vemos Es que vemos allá Adelante cruces De retiración dentro Es un tipo de pardo Un parque T 25 Un parque Tanto Lo haré Un parque Un parque Un parque Un parque Un parque Un parque No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.